El pasado fin de semana la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia realizó en el municipio de Sonzón una nueva jornada de donación de sangre. Anualmente en el municipio son programadas tres de estas jornadas, con el propósito de que la ciudadanía se vincule a este acto de altruismo y solidaridad. El hospital de acá no tiene banco de sangre porque es un hospital nivel uno, pero sí debemos mantener la sangre en la red de servicios de la zona, sobre todo del oriente y de Medellín, que es donde se remiten la mayoría de pacientes de esta localidad. Para la donación de sangre no hay que tener condiciones excepcionales, únicamente la conciencia de que es necesaria para alguien o para nosotros mismos. Muchas personas dicen no, yo no dono sangre porque eso engorda, o creen que eso puede traer consecuencias dañinas, sino al contrario, eso renueva las células en el cuerpo y se puede realizar cada cuatro meses, lo importante es que sean personas que en el momento de donar sangre no tengan gripa, no se hayan hecho tatuajes recientes, pesen más de 50 kilos, sean mayores de 18 años y menores de 65 años y tengan un estado de salud óptimo, que tengan una pareja sexual estable, esos son los principales requisitos. En esta oportunidad se logró la recolección de 58 unidades de sangre. Siempre hemos recibido muy buena respuesta, es lo que llevamos en las jornadas que hemos realizado desde la Secretaría de Salud, pues articulados con estos bancos de sangre de la Cruz Roja, la Universidad de Antioquia y el Hospital San Juan de Dios de Río Negro. Siempre hemos recibido muy buena respuesta de los sonzoneños y queremos agradecer esa respuesta positiva, esperamos que continúen así. La próxima jornada de donación de sangre se estaría realizando en el transcurso del mes de diciembre.